Pa' gozar con el ritmo de un tambor Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la guitarra y el cajón Negro tiene que ser Con el sentir de corazón Negro tiene que ser Pa' gozar con el ritmo de un tambor Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la guitarra y el cajón Negro tiene que ser Con el sentir de corazón Negro tiene que ser ¡олотva! ¡topa! ¡toma! 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 Tik de senón! ¡toma! ¡y estés! ¡y está ahí! ¡y è helping hope! ¡yé Bedo en esa nera que dijo que me ganaba! ¡weda! Venga a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes Venga a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes Pa' bailar conmigo, brillones hay que tener 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 Negro tiene que ser, pa' rezar con el ritmo de un cajón Negro tiene que ser, querido amaca amaca querido Negro tiene que ser, en la casa esta noche canto yo Negro tiene que ser, que la lengua de los dioses canto yo Negro tiene que ser, pa' bailar pa' quitarte el arroz Negro tiene que ser, hay libros como un cimarrón Negro tiene que ser, querido amaca amaca querido Negro tiene que ser, que la lengua de los dioses hablo yo Negro tiene que ser, ¡pazaz! Toma aquí atrás, es ahí Buena, buena, dale volve a la casa Ven, 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 eso Toma, dos, sí, señor, dale Buena guitarra, ¡pazaz! Ese Esa, bosa, bosa, se me acuerda, esa, vuelva, vuelva, vuelva ahí, toma, esa, toma, uuuh, jaja, uuuh, jaja, déjame, bonitos, bonitos, carrellas, dale, atraca, esa, esa, aya, toma, atraca ahí, esa, mi niña, toma, 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 esa, esa, ay, 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 ay Pero tiene que ser En la lengua africana canto yo, señor Pero tiene que ser Goza pa' bailar pa' que pierda la razón Pero tiene que ser Pero tiene que ser, señor Pero tiene que ser Ay, yo no sé, bailar con el ritmo de un tambor Pero tiene que ser En la lengua de los dioses canto yo Pero tiene que ser Ay, la, 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 la Pero tiene que ser Ay, la, 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 la Pero tiene que ser ¡Ah! ¡Casito!